Vamos a hacer una entrevista en piso, nos acompaña la flamante presidenta, nueva titular de la Cámara Joven de San Rafael, de la Cámara de Comercio de San Rafael, Gabriela Fernández. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, sos la titular de la Cámara Joven. Correcto. Describime, ¿qué es la Cámara Joven? Porque uno dice que la Cámara Joven, ¿por dónde vendrá la cuestión? Bien, a mí me gusta hacer una analogía. Bueno, así como la Cámara Grande, la Cámara de Comercio agrupa a los distintos empresarios de San Rafael, a las grandes empresas de San Rafael, un poco lo que busca la específica joven es agrupar a los jóvenes empresarios de San Rafael a fin de esto crear un núcleo de trabajo, de avance, de progreso y ser un espacio justamente donde se encuentren y se nucleen los jóvenes empresarios para que emprender y liderar una pyme no sea tan difícil en los tiempos que transitamos. Bien, un poco acompañarse, escuchar opiniones y experiencias, ¿no? Tal cual. Y también brindamos capacitaciones, generamos conexiones con empresas locales, visitamos esas empresas, generamos, o sea, tenemos vinculación fuerte con las Cámaras del Sur de Mendoza y a su vez con la FEM, la Federación Económica de Mendoza, el área joven. Entonces, se va creando un núcleo que, bueno, que hace que uno, su proyecto personal se impulse y a su vez todos crezcamos. Bien. ¿Y qué edad tenés? 29 años. Bien. ¿Y a qué te dedicás? ¿Por qué rubro andás? Yo soy abogada, me he especializado en derecho del consumidor, en compliance y tengo una consultora de asesoramiento legal a empresas junto con Aima Chapur, la vicepresidente que me acompaña en esta gestión. A su vez, bueno, tengo un complejo de cabañas junto con mi esposo, Homebox, y trabajo en la empresa familiar que mi papá se diría a la ganadería. Bien. ¿Y por qué se te dio esto de la actividad gremial empresaria? ¿Cómo llegás a esto? Bueno, en realidad, yo soy de Alvear, hace 11 años vivo acá en San Rafael y la realidad es que en mi familia siempre estuvieron muy cercanos, muy ligados a la Cámara en Alvear y cuando yo decido, bueno, quedarme acá en San Rafael, me vinculo con la Cámara porque realmente estoy convencida de que es una institución que te ayuda a crecer, es una escuela de líderes y realmente es un espacio donde uno va a dar, pero recibe y se va muy gratificado con todo lo que da y también porque trabajamos en conjunto por el bien común, por el crecimiento de San Rafael y por el crecimiento de las empresas que es a lo que puntualmente me dedico. ¿Y hace cuánto que participás en la Cámara? Hace 3 años ya. Bien. Has tenido una experiencia, hablas escuchado mucho. En San Rafael hay muchos comerciantes, muchos empresarios de distinto tamaño, grandes, medianos, pequeños. ¿Cómo ves el papel de hoy, sin importar la magnitud de la empresa, que puede ser como te decía una pyme o una gran industria o empresa, ¿es participativo el empresario de San Rafael o es más bien quedado, más conservador, me meto en la mía? Yo creo que hay una combinación de ambas caras, tenemos grandes empresarios que son bastante preservados, pero tenemos hoy en día muchos empresarios participativos que se involucran, que no solamente les importa su crecimiento de su empresa, incluso los grandes consolidados, tenemos un directorio conformado por empresarios de grandes empresas que participan en un espacio que es absolutamente adhonorem y que hay muchísimo trabajo de fondo y realmente hay una participación que se ve, que es activa y creo que los jóvenes están empezando a encontrar en estos espacios participación y realmente es muy importante porque si uno no se nuclea, San Rafael crece, crecemos todos y yo tengo mucha esperanza de que esta situación se va a acomodar para las empresas y va a empezar a hacer un camino más sostenible en el tiempo de la vida de la empresa. Bien, y Gabriela, la participación gremial empresaria te lleva no solamente a lo interno, porque si te quedas en lo interno te quedas en tu casa, sino que es puertas afuera de lo que es la Cámara, que es el vínculo con la política también, con la función pública. Haciendo hablabas de la FEM, que pertenece a la CAME, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa es muy fuerte, incluso en las opiniones, desde lo político. ¿Cómo lo ves eso en San Rafael? La realidad es que... Porque tenés que lidiar con el intendente, con el gobernador y con el presidente. La verdad es que desde la específica joven es poca la llegada o la participación directa en política que tenemos. Sí, nosotros seguimos una... o sea, tratamos de ser apartidarios e ir en pos de los intereses y del bien común de las empresas que conforman, tanto a la específica chica como la Cámara. La realidad es que hay una participación, lo que siempre en Joven FM planteamos es de tratar de no casarnos con ninguna bandera política, ir en pos de los beneficios de las empresas y de las pymes que realmente estamos liderando como equipo. Sí, quizás no meterte en el terreno partidario, pero sí en la política, porque a ver, si yo quiero meter una pyme, tengo que tener en cuenta el tema impositivo. Tal cual. Y lo impositivo lo deciden los gobiernos, o sea que sí o sí me tengo que vincular con la política o con los gobiernos de turno, ¿no? Sí, lo que buscamos también es eso, ver en pos de la necesidad y trabajar en conjunto, junto con FEM como con CAME y ya sea con nuestra Cámara, para ir logrando por ahí esas necesidades y esos beneficios que recaen directamente sobre las pymes en Rafael Inas. Y hoy el joven, el emprendedor, el que quiere empezar algo, no digo el que ya viene de familia, que tiene más o menos acomodada la cuestión, sino el que dice, voy a encarar algo solo, ¿no? ¿Es difícil? Yo creo que es difícil, pero no es imposible. Le digo que es lo burocrático, que tengo que inscribirme en la municipalidad, en la provincia, en esto. No, hoy la realidad es que se ha flexibilizado mucho, la digitalización también nos ha permitido avanzar con todo esto de una forma mucho más sencilla. La realidad es que incluso en la Cámara tiene una incubadora que acompaña a los emprendedores a lograr sus habilitaciones, a consolidar sus empresas y la municipalidad también. Creo que el objetivo quizás de esta específica joven y de la Cámara es eso, o sea, que cada vez sea más sencillo emprender y que si bien nos encontremos con palos en la rueda, el estar en sinergia con otras pymes y otros emprendedores me permitan surfear por ahí la ola de una forma más sencilla. ¿Y qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que se debería venir cuando hablamos de matriz productiva, de lo económico? ¿Dónde estamos más flacos? ¿A qué se debería apuntar? ¿A qué nos deberíamos dedicar? En realidad, ¿a qué dedicar? Y yo creo que la realidad es que el rubro es amplísimo. Hoy en día, bueno, sobre todo nosotros tenemos un grupo donde tenemos rubros de todo tipo. La realidad es que yo creo firmemente que en realidad más allá de una actividad en concreto, realmente hay que ver la necesidad de qué es lo que no hay. O sea, por ahí se acostumbra esto de ver, de hacer lo que al otro le está funcionando y hay un montón de cosas que nadie está haciendo, que San Rafael está tercerizando. Como el agro, ¿no? Y hoy en con la ciruela, todos plantaban ciruelas y después abajo el precio. Sí, tal cual. Y por ahí vemos, uno mira a las grandes ciudades y salimos a contratar esos servicios a otras ciudades cuando acá nadie lo está haciendo. Entonces, por ahí es bueno ver en base a lo que, en todos los rubros está este bache, en todos los rubros. Yo cuando me recibí, arranqué, le decía a mi socia, hagamos propiedad intelectual, nadie hace propiedad intelectual. Y creo que por ahí va a decir, bueno, independientemente del sector en que uno se encuentre, intentar innovar, apuntar a eso que nadie está haciendo, a ver qué necesidad yo voy a satisfacer con mi empresa. Porque eso es una garantía de éxito. O sea, cuando uno apunta a satisfacer una necesidad que nadie está cubriendo, yo creo que se llega mucho más rápido. Porque no tenés competencia. Y hay miles de cosas para hacer. Y siempre hay que estar atento a lo que demanda la sociedad, ¿no? Tal cual, sí. E incluso en los mismos rubros ya consolidados. Sí, que ya está, pero falta esto, ¿no? Tal cual. Bueno, vos te dedicas al turismo un poco con la cabaña, que eso ha sido un fuerte también. Es una de las cuestiones que va más allá de algunas vaivenes, pero viene por ahí también una de las... Sí, nosotros la realidad... Igual arrancamos en diciembre. Yo desarrollé, todavía tenemos una cabaña instalada, estamos en progreso de más. La cabaña se desarrolla a través de contenedores marítimos reciclados, buscamos cambiar el concepto del turismo, plantear un turismo más sostenible. Ah, pero eso es ultramoderno, eso es moderno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la cabaña? Los contenedores marítimos que descartan... Bueno, la cabaña está construida en la estructura, en el casco de un contenedor marítimo, por fuera se ve el contenedor y... ¿Y dónde está la cabaña? En las paredes, en los maitenes. Los maitenes, mirá vos. ¿Alguien te hizo nota con eso o no? No, no porque en realidad... Ahí estás diciéndome realmente una de las falencias también de la comunicación. Que no llegamos tampoco a comunicar las cosas que se hacen, ¿no? Sí, este ha sido la primera temporada, en realidad venimos hace dos años, pero bueno, logramos de ultimar todo en noviembre. Mirá, está bueno. Bueno, estamos charlando con Gabriela Fernández, ella es la flamante presidenta de la Cámara Joven, asumió hace apenas una semana, el día miércoles pasado, ¿no? Bueno, con muchos proyectos, muchas ideas, te veo con mucha fuerza, Gabriela, ¿no? Sí, estamos desarrollando actualmente un proyecto muy ambicioso, pero súper interesante, que arrancó el primero de junio, es un programa de capacitaciones que va a ir de junio a octubre, va a constar de nueve módulos, la idea es abarcar un paquete básico de herramientas para las pymes que se han inscripto, tenemos aproximadamente 25 pymes que están cursando, se inscribieron más de 50, pero tratamos de reducir el cupo solo a 25 para que sea más personalizado, para que los frutos sean mayores, y abarcar desde las áreas legales, contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, innovación y tecnología, y finalizar en el mes de octubre con una capacitación de pitch efectivo de un referente de CAME, donde nos va a estar transmitiendo un poco esto de herramientas para vender un modelo de negocio, los postulantes van a presentarse ante un jurado en el mes de octubre en el evento Preemprende San Rafael, donde van a vender sus modelos de negocio, y de los 25 van a ser seleccionados tres, que van a pasar al Emprende San Rafael, que se celebrará en el mes de noviembre, y donde se va a premiar a uno de ellos con un millón y medio de pesos en servicios, a fin de consolidar e impulsar la pyme, y bueno, y terminar de darle las herramientas para que pueda consolidarse a mediano y largo plazo. Bien, buenísimo. Por último, aquel que está escuchando, o que seguramente después va a ver la nota en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, de dialradio.tv, y dice, ah, me picó el bichito de la participación, no hace falta ser un gran empresario, ¿no? Puede ser una pyme, una pequeñita empresa, alguien que está empezando. Un emprendedor. Claro, y dice, a ver, quiero asesoramiento, ¿dónde se reúnen? ¿Cuándo se juntan esta gente? ¿Y ahora? Bueno, nos reunimos en la Cámara de Comercio. ¿Cuánto sale? No, la idea es que, bueno, vayan, participen, durante dos meses no se los va a asociar, para que ellos conozcan cómo funciona la institución, conozcan cómo funciona el grupo, y una vez transitados estos dos meses, si está todo ok, avanzamos con las... O sea, que se asocien a la institución. Si les gusta y ven que... Nos reunimos en la Cámara todos los jueves, a las 20 o 30 horas, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí, primera cuadra, Avenida Libertador. Tal cual. Escalera al lado. No, pero para poder incorporarse, sobre todo es muy importante que contacten al soporte por redes sociales, o con Silvina en la Cámara, la secretaria, porque ella va... O sea, tenemos un día especial de ingresos para poder recibirlos y como tener una conversación amena y por ahí no dejar de lado la incorporación con los temas de la orden del día. Así que bueno, sería muy bueno que sí, que estamos abiertos, que se incorporen jóvenes. Jueves, entonces, 20 o 30. Y si no, de lunes a viernes pueden ir a hablar con Silvina en la Cámara desde las 9 de la mañana a 1 y después en la tarde también. Y ahí te va a ordenar, te va a decir, bueno, acá hay gente que quiere participar, y etcétera, etcétera. Gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, te vamos a seguir invitando, ¿no? Interesante. Muchas gracias. Gabriela Fernández, entonces, Presidenta de la Cámara Joven de San Rafael. Gracias. Muchas gracias.